Cuando en la calma de la noche quieta, triste y doliente la sandunga gime, un suspiro en mi pecho se reprime y siento de llorar ansias secretas, como en notas sentidas se interpreta esta angustia infinita que me oprime el que escribió esa música sublime, fue un gran compositor, un gran poeta. Cuando se llegue el esperado día en que con dedos, con pasivo yerta, cierre por fin mis ojos la agonía, la sandunga tocar, si no despierto al quejoso rumor de esa armonía, dejadme descansar que estaré muerta. Y más que sirios y pálidas coronas, una banda de música quisiera que tocara en mi tumba cuando muera la sandunga inmortal o la llorona. Gracias.